La primera parte nos ha costado bastante y la segunda, con el gol, el equipo ha sido más reconocible también con el cambio de dibujo. Sí, bueno, yo creo que en la primera parte yo pensaba que podíamos hacerle daño con el sistema de juego, con los carrileros altos, teniendo presencia con dos puntas, pero bueno, yo creo que por ahí me he equivocado y en ningún momento el Guijual ha dado la sensación, quitando los 10-12 primeros minutos, de que estaba cómodo en el partido. Y bueno, pues fruto de ello yo creo que ellos han ido creciendo, han ido creciendo en el partido y han sido muy superiores en el cómputo general de la primera parte. Después hemos buscado, bueno, cambio de sistema, tratando de meter a Caramelo por fuera, a Davo para refrescar un poco. También, bueno, creíamos que en la salida de balón no eran necesarios los tres centrales, que a lo mejor también por ahí nos estábamos equivocando. Pero bueno, te encuentras con el gol rápido y después es verdad que el Guijuelo ha ido creciendo en el partido, pero bueno, el fútbol va cambiando mucho durante el transcurso de los minutos, pero bueno, también lo entiendo porque estás 2-0 abajo y te vas arriba y les acabas hundiendo a ellos. Los goles evitables, sobre todo quizás el primero que viene de segunda jugada, ¿no? Sí, para mí los dos. Yo creo que el primero, como te digo, es un error que asumo yo, que es un error táctico quizá en una marca de un centro lateral. Y el segundo, bueno, me da un poco de rabia porque sabíamos las dos acciones a balón parado que ellos manejaban en los corners ofensivos y una era esa y ese me da más rabia porque sabíamos que hacían eso y no hemos estado concentrados para defenderlo. Bueno, el equipo luego se repone, lo intenta y bueno, hasta el final ha podido llegar. Sí, eso yo creo que es lo positivo. Yo creo que los chicos han estado hasta el final intentando darle la vuelta al marcador. Una pena que el penalti no lo hubiéramos metido porque sí que quedaba tiempo por delante. Bueno, ellos también han tenido alguna porque cuando te expones, pues ya sucedió el día de Zamora, pues también te arriesgas a que en alguna contra un equipo rápido como ellos te haga daño. Pero bueno, como te digo, eso para mí ha sido lo más positivo, el no perder la cara y el tratar de estar hasta el último minuto intentando sacar al menos un punto aquí. Tenemos que corregir para que el equipo, no de la misma cara que en casa porque siempre hay diferentes, pero que sobre todo fuera, esté un pelín más acertado en las áreas que al final la clave. Sí, yo creo que este equipo, bueno, no sé si hace muchas cosas buenas o pocas, pero esas cosas que hacemos buenas tenemos que seguir haciéndolas porque en el momento en que no hagas eso, pues bueno, estar muy debilitado. Creo que el equipo siempre se ha mostrado fuerte, bueno, en centros laterales, en esa marca, en esa cobertura, en las acciones a balón parado y bueno, pues hoy no lo ha sido y nos ha penalizado mucho. Después a nivel ofensivo ya, tío, yo creo que a nivel de táctico yo en la primera parte no he sabido interpretar bien el partido o al menos lo que yo pensaba no ha salido así, pero también creo que tenemos que ser un poquito más fuertes ahí en el área rival y esa es al final la clave del fútbol y hoy el guijuelo no ha sido fuerte en esas cosas que hasta ahora, en estos 12 meses que yo llevo por aquí, pues se ha caracterizado, así que hay que tratar de hacerlo fuera de casa porque en casa sí que es verdad que el otro día en Copa del Rey lo conseguimos y hasta ahora así ha sido.